Bueno, yo me casé en el 98 en una boda como de 200 personas, hasta eso fue petit. O sea, ¿200 personas se casaron o 200 personas fuera? Ya, no seas maldador. Ok, seguimos en la... De invitados, de invitados. Y entonces fue una boda en grande. Oigan, mi boda la filmé en 35 milímetros. ¡Guau! Todavía había película. Estaba chiquito el salón, ¿no? La filmé, tonto. Yo me casé felizmente debajo de un barro de mi casa, con muchos invitados. ¿Y ahora no he ido a bodas? Pues no, porque no ha habido. ¿Tú te casaste, Michelle? Yo me casé, pero hay varias personas que no avalan mi matrimonio porque no fue por la iglesia, fue con una chamana. Porque eso es lo de hoy, los milíneos lo casamos con chamanes. Pero también casarte con un chamán y casarte por la iglesia para mí es lo mismo. Ah, para mí también. Para mí viene siendo lo mismo. ¿Pero en qué año te casaste, Michelle? Me casé en el 2016. Yo considero que las bodas han cambiado mucho. Yo sí me quiero casar. Pero la idea del matrimonio de su old school, de que si, por ejemplo, Micho ahorita dijo, es que no avalan mi matrimonio porque no me casé por la iglesia. Y es como, ah, chinga, ¿y quién te lo tiene que avalar? Avalar, exacto.